¿Qué es lo que yo tengo entendido? ¿Qué es lo que yo tengo entendido? Lo hago este fin de semana, pero no tiene nada que ver con la 59 y hasta donde tengo entendido es solo poner vallas para que los vehículos no pasen. Pues ahí seguimos con el caso, ya el ayuntamiento, la nueva administración ya se acercó, ya les explicamos cómo está la situación y bueno, lo van a valorar para que se presente el proyecto porque siendo vía pública definitivamente quien tiene que presentar el proyecto es el ayuntamiento, no los comerciantes. Se tienen que ajustar a la normatividad, normalmente cuando son este tipo de calles, normalmente son controladas por los ayuntamientos y todo el mobiliario es, digamos, similar. Y aparte de eso debe existir un orden y una reglamentación en cuanto al número de mesas por metro cuadrado, que es lo que no existe actualmente. Así es, tendría que ser homogéneo y tendría que haber un orden, es decir, un número de mesas y sillas por metro cuadrado. No unos tener solo dos y otros tener diez, no, sino que sea uniforme. Pues mira, nosotros ya estamos en el proceso de integrar expediente para mandarlo a México y ya se someta al juez porque el procedimiento administrativo ya lo iniciamos hace algunos meses. Entonces lo que estamos haciendo es nosotros respetar los términos de ley y ya ahorita ya estamos en la etapa de integrar expediente, mandarlo a México para que se valore y ya se someta. El ayuntamiento pues tiene todo este plazo en lo que nosotros cumplimos, inclusive aún estando ante el juez, también el ayuntamiento puede todavía ante el juez comprometerse a regularlo, ¿no? O sea, realmente todavía el ayuntamiento todavía está en tiempo. Pues de no regularse, ¿qué pasa? Pues ahí sí el juez determina ya sea el retiro completo más las multas, pero eso ya depende del juez, eso ya no depende de nosotros. Al ayuntamiento, creo que fue en abril me parece.